¡Saludos! ¡Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo! Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. ¡Vamos! ¡Absolutamente ideal para jugar al fútbol! ¡Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre! Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Bueno, hoy espero ver un equipo que va a centrarse en mandar balones largos. Y los jugadores en banda van a tener que tirar muchos desmarques, tratar de crear oportunidades para superar la defensa rival y buscar la posición para recibir. Eso permitirá que los centrales y los centrocampistas ejecuten pases en profundidad, lo que les ofrecerá muchas opciones, ya que los defensas detestan a los jugadores que se infiltran detrás de sus líneas. ¡Acaba de comenzar el partido! ¡Acaba de comenzar el partido! ¡Execido! ¡Se hace con ella! ¡La pone! ¡No dudó en interceptar! ¡Balón para arriba! ¡Va por el gol! ¡Tremenda parada! El Groningen parece encantado de que su delantero centro campe a sus anchas. No sé yo si eso les va a funcionar como espera su entrenador, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Tienes dudas? ¿Algún motivo en concreto? Bueno, es que es el hombre que carga con la responsabilidad del gol. Y lo estás alejando del gol, del área. Bueno, es verdad que es cierto que sumar hombres por las bandas te permite infiltrarte mejor tras la defensa. Pero yo lo prefiero rematando, realmente. ¡Pega fuerte hacia adelante! ¡Balón arriba! La defensa se las está apañando muy bien. ¡Ahí va el pase! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Un lance muy digno! ¡De los que hacen que ver fútbol merezca la pena! ¡Se trastabilla! ¡Ha llegado bien al área! ¡Pero al final le han robado el esférico! ¡Esa era una jugada peligrosa! ¡Pero ahí estaba él para apagar el incendio! ¡Pase largo hacia delante! ¡Uy! ¡Pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Esas no se perdonan! ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡Tiene un buen juego de piernas! ¡Pero esta vez no le ha servido de mucho! ¡Quiere jugarla rápido hacia delante! ¡Poco podían hacer tras ese centro! ¡Decide mandarla hacia delante! ¡Busca el desmarque con un pase largo! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Parece que sale de esa! ¡La recibe! ¡Lo intenta! ¡Anota! ¡El que lleva los galones! ¡El capitán acude al rescate a punto de llegar al descanso! Siempre digo igual, pero es que es verdad. Es que eso es exactamente lo que cualquier equipo espera de su capitán. Se nota un cambio de actitud de los dos equipos a medida que nos acercamos al descanso. ¿Qué se puede decir ante eso? ¡El partido prosigue con el 1-0! Bueno, ya tienen el contor del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. ¡Balón largo a la banda! La manda bien lejos para alejar el peligro. Se fue por poco y esa ha sido la última ocasión de los primeros 45 minutos. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba. No me sorprendiría absolutamente nada ver algunos cambios. La segunda parte comienza en este momento. El espanta de Rotterdam. No debe rasgarse las vestiduras, porque aún quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa. Necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra. Cuanto antes, además, para encarrilar las cosas. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Menuda birria de pase. Pasan a la alternativa. Le van a molestar por esa falta. Nueva suerte. Gol, 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 salvaje chicharro. Una auténtica maravilla de gol. Pero qué golazo, qué pedazo de gol impresionante. Vaya golazo. Amplían la diferencia a dos goles. ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño. Y así ha sido. Ahora deben remontar dos goles. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. ¡Menudo pastre para el disparo! Consigue sacar ese balón. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. ¡Balón en largo! Intenta despejar la pelota. Ahí está, para recuperarla. Y ahí acaba la jugada. Decide jugar por la izquierda. ¡La juega en largo! Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de andarlas todas. El Groningen se está creciendo en el centro del campo. No está dejando pasar una, ¿eh? Busca una buena jugada. Aprovecha el hueco en esa banda. Lanzamiento al segundo. ¡Salta para rematar! ¡Gran fuego de toque! Solo quedan 15 para... ¡Y le pega! ¡Centro templado! Se interpone y consigue alejar el peligro. ¡Tienen la oportunidad de contraatacar! ¡Balón templado! ¡Saque de esquina! ¡Y aparece para despejarla! ¡La mete al área! ¡Va a tener que hacerlo solo! ¡Intenta la genialidad! ¡Tiene un disparo claro! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Consigue salir! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡La manda arriba! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Quieres subir el ritmo! Balón para arriba El árbitro pita al final del partido Y la multitud lo celebra Las alegrías tendrán que esperar Y hoy toca sufrir por esta derrota Un resultado decepcionante Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Cuando el rival se cierra atrás como hoy No vale de nada intentar superarlo por el centro Y termina así el espectáculo Gracias Julio, no hay tiempo para más No, gracias a ti